Música Bueno y se acaba, se acaba este gran premio Estamos acá ya esperando a que vengan los dos punteros de Mercedes Benz Increíble la carrera que hicieron de punta a punta con un rendimiento espectacular Vamos a ver, vamos a ver, cuanto falta, última vuelta Última vuelta Acaba de empezar la última vuelta el puntero Son dos minutos El segundo Muy bien, muy bien el tercero De Red Bull Uno de los autos de Red Bull tuvo que abandonar Pero el tercero aguantó muy muy bien Y está muy cerquita del segundo puesto pero no quiero que lo alcance Una ubicación privilegiada ¿Viste lo que es esto, no? ¿Viste lo que es esto? ¿Todos los boxes? Mirá, mirá donde están los fotógrafos El mejor lugar para ver la carrera ¿Eh? Acá estamos nosotros Unos amigos, unos amigos igleses ¡Ingleses! ¡Ya! ¡Leguense en Hamilton! ¡Más excluido! ¡Hey! ¡Buenos! ¡Buenos en England! ¡Buenos en England! ¡Buenos en England! Todo el mundo acá petejando Muy divertido Muy divertido, muy divertido esto Me encantó el sonido de los motores muy criticado Me gustó, me gustó porque se banca, se puede estar Antes había que venir con tapones para los oídos Te arruinaba los oídos el sonido de los motores Así que para mí está muy bien Acá tenemos a la hinchada ¡Ahí ganó! ¡Ahí ganó! ¡Ahí ganó! Y acá están ¡Acá están! Impresionante El final de la carrera ¡Gracias! ¡Vamos Llewing! ¡Vamos Llewes! ¡Vamos Llewes! ¡Vamos Llewes! ¡Y ya ganó! ¡Impresionante! Los ingleses están como locos... ¡Sí! ¡Nish Hamilton, sí! ¡Nish Hamilton! Nish Hamilton del equipo Mercedes-Benz. Petronas ganó. Segundo, Nico Rosberg. Impresionante la carrera. Impresionante la carrera. ¡Más bien! ¡Más bien! ¿Sabés dónde estoy, no? Estoy en el medio de la pista de Fórmula 1 de Malasia. Tomá esta. Tomá esta. Tomá. ¡Impresionante! ¡Genial! ¡Mirá! Todo el mundo. La gente que tenía las mejores ubicaciones abrieron la puerta. Lo dejaron pasar. Impresionante. Impresionante. Increíble. Esto, hay que disfrutarlo. Hay que disfrutarlo. Y lo quería compartir con vos. ¡Nish Hamilton, sí! ¡Gracias! ¡Mira! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira! 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 ¡Mira!